La lucha contra la corrupción vive momentos críticos en el Perú. Cada vez está más claro que no sólo nos enfrentamos a los corruptos que desde la política y el sector privado saquearon al país, sino también a una logia mafiosa que desde el Poder Judicial históricamente ha evitado que la justicia alcance a los encumbrados y poderosos. Al servicio de estos corruptos siempre ha estado un sistema de justicia muy permeable a las presiones, los acomodos y los sobornos, que hemos visto en toda su desnudez en los patéticos audios publicados por IDL Reporteros y que se mantiene viva a pesar de la gravedad de estas denuncias que capturaron en flagrancia a jueces, fiscales, consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios turbios. Ahora estamos viendo al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, brazo operativo del fujimorismo y el aprismo, señalado de pertenecer a los Cuellos Blancos del Puerto en una descarada campaña para entorpecer las investigaciones del caso Lavallato, anunciando el desmembramiento del equipo especial que tantos avances ha obtenido en los meses recientes, llegando a firmar un acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht que será clave en el desmantelamiento de una extendida mafia. Según Oglovo, los efectos de esta delación serán devastadores para los corruptos peruanos, por eso resulta tan sospechoso que justo en estos momentos intente desacreditar el apoyo que la Fuerza de Tarea Brasileña ofreció al equipo especial peruano, así como esta reunión que el fiscal de la Nación ha sostenido con Rosa Bartra el último viernes, que se intentó borrar de los registros para que pasara desapercibida. Por eso es tan grave la denuncia presentada por el diario El Comercio, que publica las conversaciones de WhatsApp de un grupo de jueces, miembros de un chat llamado Amigos de Césita Arache, donde se coordinaba la fiesta de cumpleaños de César Inostroza, así como unas fotos donde se ve al propio Inostroza, acompañado por la jueza María Jéssica León Yarango, quien integra la sala que deberá resolver la apelación de Keiko Fujimori a la orden de 36 meses de prisión preventiva que se le dictó. En ese mismo chat participó el fiscal Abel Concha, a quien siempre según el comercio, algunos sectores vocean como el reemplazante del coordinador del equipo especial del caso Lava Yato, Rafael Vela. Esta publicación evidentemente invalida cualquier participación tanto de María Jéssica León Yarango como de Abel Concha en los grandes procesos anticorrupción que afronta nuestro país y ambos deberían abstenerse de participar en las actuaciones del caso Lava Yato y del caso Lava Juez, pues su presencia está viciada. Para manejar el delicado momento que vivimos necesitamos una fiscalía y un poder judicial imparciales, valientes y activos, cuya limpieza es parte del proceso de regeneración nacional que se quiere emprender. También necesitamos a una opinión pública y a una ciudadanía que se mantengan vigilantes y estén dispuestas a hacerse oír ante la menor sospecha. Muchas gracias.